Cuando no estás, yo Te pienso y te pienso No sé qué me está pasando Y la verdad, no No me gusta lo mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche Ninguno se fuera, fuera Seguida para ti, mami Sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling Pasaré a recogerte No me enchulas, pero Casi, casi, casi ¿Cómo tú puedes ser? Así, así, así Te imaginas un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un brujo comemos panene Como dice el leno, mamacita estás durene Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rusteando por la costa, comiendo langosta Disfrutemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche Ninguno se fuera, se fuera Foto y todo para ti, mami Sabes que puedes venir Si quieres las tres, dale Pasé de recogerte Te imagino la pena Casi, casi, casi Casi, casi Casi, casi, así, así, así Baila la noche en Santorini Voy a intentar, baby, baby This is all I love you, believe me Baby, believe me, baby, believe me Baila la noche, it's all I believe me Voy a intentar, baby, baby This is all I love you, believe me Baby, believe me, baby, believe me Seguí te voy para ti, mami Sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling Pasaré a recogerte No me he hecho un lado, pero Casi, casi, casi Como tu vais a ser Así, así, así Mai la noche, it's all we need Voy a intentar, baby This is all I love you, believe me Baby, believe me, baby, believe me Mai la noche, it's all we need My kids, it's all I love you, believe me This is all I love you, believe me Baby, believe me, baby, believe me Gracias.